El Ministerio TIC y FENASCOL han trabajado aunadamente desde hace 18 años con la iniciativa Centro de Relevo, brindando una comunicación de calidad entre personas sordas y oyentes. El próximo año seguiremos trabajando para mejorar y evolucionar con la tecnología y que los servicios que ofrece el Centro de Relevo continúen a disposición de las personas sordas y oyentes para su comunicación.